Según las santas ordenanzas de Dios, para esto te aseguro mi verdad. Nos pregunta David, ¿qué prenda entrega a esta dama como su testimonio de sus promesas? El anillo. Tome el anillo, Dios. Espere, espere, espere. Espere, 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 espere. Uniéndome contigo, mi corazón y mi vida. Y te hago partícipe de todos mis bienes, presentes y futuros. Presentes y futuros. ¿Qué prenda entrega a usted este varón como testimonio de sus promesas? El anillo. Repita las palabras. Con este anillo, con este anillo, queda sellado nuestro matrimonio, queda sellado nuestro matrimonio, delante de nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Señor Jesucristo, y de todos estos testigos, y de todos estos testigos. Y al mismo tiempo, os hacéis partícipe de todos nuestros bienes, presentes y futuros. Y habiendo empeñado mutuamente nuestra palabra, y habiendo empeñado mutuamente nuestra palabra, de honor y fe, confirmando con la unión de vuestras manos. Confirmando nuestra unión de vuestras manos. Amén. Voy a hablar por ustedes. Para que Dios los bendiga grandemente. En esta paravecía, que va a ser difícil muchas veces, porque usted sin duda que son las personas testigos más bien de sus papitas de sus hermanos Juan y Juan de sus papitas lo único le deseo que sean pronto para oír y tardos para hablar así dice la Escritura porque la ira del hombre no obre la justicia de Dios ¿qué significa eso? tiene que haber un respeto a mí amarse sobre todas las cosas como hicieron un voto ante el registro civil y hoy lo están haciendo en este momento ante el Dios Todopoderoso que Dios les bendiga póngase de pie y vamos a orar por ellos para que les vaya bien en esta travesía en la cual han emprendido un viaje junto al Divino Más y que el Divino Maestro siempre vaya en su barca y su fe y su confianza sean siempre sobre la roca que es Cristo si fundamentan su fe en la arena van a fracasar nunca dejen a Dios nunca dejen a Dios de lado si usted tiene prioridad en Dios porque siempre Dios va a ser prioridad y Dios los va a bendecir en todo lo que ustedes van a emprender en este viaje maravilloso que Dios los bendiga inclinamos nuestro rostro a la presencia de Dios Dios eterno gobernador del género humano gobernador de toda gracia espiritual en esta hora tan sagrada te rogamos que bendigas y cuides y prospere el matrimonio de Juan y Silvana que seas tú el eje divino sobre el cual puedas girar la rueda de este matrimonio sus vidas no serán siempre en el sol radiante de la felicidad la música festiva de hoy terminará cada uno de ellos más les explicamos que la alegría del amor que hoy sienten les fortalezca para soportar todos los cambios en el futuro que les depare en medio de las pruebas de la vida y de las tormentas que azotan los matrimonios dale tu consuelo tu sabiduría tu fortaleza y tu fe para que puedan continuar en su humana travesía por el mar de la vida únenos de tal manera que permanezcan juntos y se amen sin egoísmo sin celos ahora y siempre amén en mi calidad de ministro de la misión iglesia del señor los declaro marido y mujer y que Dios bendiga a vos amén los abrazos y el beso amén antes de entregar los besos quiero hablar por todos ustedes como ministro de Jesucristo porque soy un embajador de Cristo aquí en la tierra y quiero que cada uno de ustedes sea muy bendecido de parte de Dios les ayude es linda la vida pero con Cristo es más linda a lo mejor puedo ser el hombre más pobre pero si tengo a Cristo lo tengo a todos pero el hombre que pueda tener mucho pero mucho dinero si no tiene a Cristo no tiene nada porque el dinero trae un poco de felicidad todo lo que adquirimos es poco lo que trae pero no llena ese vacío que necesitamos pero Dios a través de su Espíritu Santo llena ese vacío del hombre creador creador del cielo y de la tierra hoy como ministro señor bendigo a todas las familias señor este matrimonio que ha sido bendecido de parte de usted hoy han emprendido un viaje un viaje donde usted señor estará con ellos les guardará les cuidará les protegerá usted señor jesucristo les entrará señor cuidará y les prestará auxilio en el momento difícil que estén pasando porque van a pasar momentos difícil usted dijo en su palabra tendréis aflicción pero confía yo he vencido al mundo entonces siempre señor bendigo este matrimonio y bendigo todos los matrimonios que están acá bendigo a los jóvenes bendigo a los niños cuídalos expuétalos en el hueco de tu mano para que ninguna enfermedad no tenga parte ni arte sobre ellos porque sabemos Dios mío que este mundo señor jesucristo está muy malo no se puede vivir en lugar de Dios eterno porque la maldad es tan grande pero ahí está tu cobertura tu bendición y protección va a estar siempre para todos los que te aman señor bendigo a esta familia bendigo a toda la familia en esta hora a los niños los amigos los invitados que están en este momento sientan algo especial poderoso sientan una cobertura que el Espíritu Santo estará con ellos hoy y siempre te lo pido padre por Cristo nuestro salvador amén y amén muchas gracias y que Dios les bendiga ya celebrar su matrimonio junto a todos sus amigos sus papitas y familiares muchas gracias hermanos y demás muchas gracias muchas gracias gracias bueno primero que todo quiero agradecer que estén todos no faltó nadie agradecer eternamente de mis papás de ya mis suegros mis cuñadas mis hermosos testigos mi primo Hernán y mi prima Polet y darle las gracias profundamente por haber hecho todo el esfuerzo de viajar de tan lejos y llegar acá gracias eternamente agradecido gracias ¡Luno! 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 Churro . снова . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!